bueno saludos amigos de deportivo punto es una vez más en favor de nuestro fútbol regional pues estamos con gente del fútbol regional todas estas personas del fútbol regional y del entorno del entorno del barrio de la salud en este caso no se quede nada esta tertulia hoy la vamos a hacer con la directiva de la unión deportiva salud con miguel ángel vamos a presentarlos en miguel ángel almenara encantado almenara matías carvajal como presidente almenara secretario matías antonio martín vocal buenos días tenemos también a manolo morales manolo que todavía pertenece a la directiva o vicepresidente pero porque es que no tenía apuntado viendo los cargos no y tenemos la unión deportiva salud hay que decirlo pues si lo digo mal corríjame por favor fue fundada en 1967 nada más y nada menos que 53 años ya de existencia pues ha tenido un recorrido también que si recordemos yo recuerdo que cuando yo jugué en su momento cuando entrenaba pago couto que jugamos tú también allí de portero era y bueno que siempre subiste el portero eso creo que está demostrado demostrado además que me retiré joven algunas fotos ahora por ahí hay unas cuantas en la arena sobre todo la unión deportiva salud que sí que yo recuerdo que siempre fue un equipo prestigioso que ha pasado por mejores y peores momentos como todos los equipos de todos los clubes no hay uno que no haya pasado por la por la grima de lo malo y por iguales y por momentos mejores como fue en su en su tiempo ese ascenso a la segunda vez hecho con el esfuerzo que estos tres directivos forman parte de aquel equipo que subió a segunda vez porque mejor que por eso es importante mejor que estén aquí todavía representando a ese equipo no hoy en día como digo esta situación ha variado ya el salvo ha pasado por los malos momentos como toda una vida estamos en una vida dice que hay que pasar lo bueno lo malo para vivirla y nada pues la situación que tienen ahora es la ocupación del campo la disposición del campo y la caseta que no tenemos disponibilidad en su momento que yo recuerdo al salud y la hizo la gente de la caseta guarda toda la historia y guarda toda la historia de salud que en eso sí podemos hablar de esa caseta introducción y que le ha pasado al saludo al menar a que en la actualidad bueno en la actualidad se ha intentado sacar del equipo un par de veces y nos han puesto una cantidad de pegas en la federación antigua no ahora entiende porque ahora han cambiado la directiva y claro se quería salir pagando la poca deuda que se debía que eran 7000 euros y poco a poco y siempre nos han dicho que no que no cabe que sean de copi por razón todos llegamos allí como con otra directiva también entiende pagándole la mitad al principio y la otra mitad en el mes de diciembre rotundamente nos han dicho que no bueno en vista de eso el antiguo delegado nombrado por por la sociedad entiende retira el equipo no lo retira deja de competir de competir debido debido a las deudas de competir porque la institución sigue dada de alta aunque no compita eso es lo que hemos discutido porque eso es una cosa que a lo mejor desconoce mucha gente claro que cuando que no compita no quiere decir que no existe eso es lo que es el argumento que hemos usado porque además se lo ponen en el reglamento de entidades deportivas que es obligatorio en lo que te dan ya en sí mismo el cómo tiene que ser todo está y ahí te dice que no hay disolución del club solamente cuando lo viven los socios yo digo yo sigo vivo estoy aquí pero este año ahora el año que viene porque estoy sobrevenida no voy a competir pero el club sigue es como las personas físicas sigues viviendo entonces no estás muerto hasta que no te ponen la defunción pues este es un caso igual ponen las personas siguen las instituciones por eso las instituciones están por encima de las personas hombre claro porque es un órgano que se ha hecho tú tienes unas obligaciones el problema es cuando tú te ponen una cosa de estado directivo y tal tienes unas obligaciones y dentro de esas obligaciones es la gestión del club claro que pasa si al momento que tú hay una deuda se genera por el propio movimiento de la competición no es porque tú sino sencillamente porque el salud como todos los equipos antiguamente su lotería y sus temas vivían de eso que pasa hay una ley del juego de canarias que cambia toda la situación que los equipos de van a tener ingresos claro los equipos de base aficionados y tal no tienen no tienen los ingresos propios que tienen son pocos y entonces tampoco tienen subvenciones claro no somos equipos de pueblo somos equipos de un barrio el barrio la salud no es lo mismo aunque en sí mismo el barrio la salud tiene más habitantes que cualquier pueblo que haya en la isla que ocurre que el único equipo representativo regional que había era un departamento deportivo salón y después en la base estaba el santa fe el san gerardo el ucanca que llegaron a la categoría nacional que también han desaparecido dicen por una absorción o porque se compraron sus plazas porque interesaba entonces el salud llega un momento que dice bueno como no puedo competir espero todos los años ha intentado ir a hablar hasta que llega un momento y que se dice bueno vamos a hacer un escrito que la junta directiva es nueva en la que nos digan oiga la deuda que tenemos que parte está perquerista entonces hay una ley claro como lleva cinco años sin competir ya no debes nada empiezas de cero pero claro tú si no has desaparecido sigues manteniendo tus derechos cuáles son mis derechos los que tengo hace muchísimos años yo o mis anteriores porque es una continuidad de los que han estado anteriormente cuando yo jugué o no estuve ahí dejo en la caseta le hicieron la gente del barrio la salud el campo de la salud lo hizo la gente del barrio la salud después pasó a municipal el ayuntamiento en ese momento le da la concesión a la federación tiene el feño de fútbol que es la que hace todo la federación tiene el feño de fútbol te autoriza que tenemos documentos a que tú hagas allí una una caseta lo que llamamos nosotros una caseta pero una caseta un vestuario pero que no solamente vestuario también tiene una oficinita una almacén pequeño para el material y donde se reúne generalmente el campo teníamos una sociedad que también que ocurrió una sociedad que es bastante grande pero que ocurre como tenemos que viene una crisis económica sobrevenida que significa que no haga cable a tu mala gestión sencillamente que al terminar los ingresos que tú tenías digamos de la lotería no puedes pagar la sociedad que nunca se compró que también está bien porque si no lo hubieras tenido que poner como un barrio entonces que ocurre te queda sin pero tenemos la caseta que suponemos no que es nuestra y allí se deposita fotos materiales y entonces ocurre alguien determinado del ayuntamiento dice que bueno da la orden de que fuera fuera rompe la puerta digamos así también la pestillera pero no nos van a nosotros ya venir nada al día de hoy que lo hemos solicitado no nos han permitido ni siquiera ver cómo está que escucha ha sido como un ocupa porque claro solo se ha quedado un equipo porque es que solamente un club que no vamos a nombrar y se sabe se ha quedado con todo el campo de salud el san jerónimo casetas y todo y tú dices oye es que allí en el campo de salud hay ocho casetas más las que le han hecho entonces para qué quieres tú o por qué tienes también la mía y no es una cosa de necesidad es una cosa de soberbia decir pero quién es esfuerzo de un consejero no es soberbio es el club que lo tiene bueno según el ayuntamiento cuando fuimos hablar con él ellos creían pensaban porque tú como administración pública tienes que informarte que se le dijo mire en la entidad deportiva canarias que están en el registro de los clubes usted tiene que dirigirse parece si ese club está existe hay directivo porque usted se ha puesto en comunicación porque ellos alejan que había un nido de avispas pero la semana anterior avisan a un directivo nuestro que está aquí presente abre aquello pasa todo pero aún así a la semana hacen el acto de rompon la puerta cambia la pestillera y no te enteras de nada te enteras por otro cuando vas a hablar oye qué pasó aquí no no cuando ustedes las compitan no no yo si no compite es que ese es la ahora mismo en la sede del club que donde nos reunimos y el club quiere ser es lo que nosotros vamos a salir y no han pedido garantías de que salimos entonces hemos hecho todo aquí está escrito al red de entidades deportivas donde se cambió la composición de la directiva para no entrar en más temas que tiene todo el mundo que está en el red de entidades deportivas había que es habría que los clubes de aquí están actualizados en el tema de la directiva claro la relación en ese entonces tú ibas y decía yo soy el presidente de tal club y no iba usted esa persona que dice que es donde está que ocurre que cuando vamos a hacer todo ya todo está vendido que está que es lo que está vendido a nosotros pensé que usted ya no estaba y entonces claro el equipo que está ahí que la reunión que tiene infantiles juveniles femeninas son los dueños de todos tienen que hablar con ellos porque tengo yo creo que con ellos y una si es es un espacio municipal que fuera eso es en la actualidad en la actualidad hace dos tres años no 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 ahí y en la federación nunca tuvieron problemas de ese tipo no la anterior sí que era que no siempre los ponen impedimentos a la federación cambió hombre no y hemos empezado la federación ha sido la federación ha sido culpable entonces él viene por el ayuntamiento no al principio el campo estaba lo llevó lo regentaba la federación tiene el feña que ocurre que llega y lo entrega al ayuntamiento y a partir de ahí y el ayuntamiento dice como esto municipal aquí el equipo que está en la reunión para los acuerdos anteriores claro pero como el ayuntamiento o lo ignora no ignora pero yo que estado en la administración 42 años 12 cosas la administración como organismo público debe debe de saber tienes aquello porque tú dices bueno vamos a ver el saludo todavía existe si quiénes son sus representantes existe fulano si existe claro qué ocurre que trasladan también porque el problema es que también están en el san joaquín y entonces en san joaquín hay un pequeño equipo del bar que yo le digo que es aster y por lo de la por lo de la galia claro y tú dices oye que nosotros somos el saludo queremos salir que vamos a una reunión en el ayuntamiento y aquí está el presidente que contestó es que el unión es un equipo histórico que tiene la 112 años sí sí pero en cuanto a logros deportivos tú dices el en la unión deportiva salud llegó a segunda vez por sus propios medios porque tenía los ingresos que tenía y porque hizo unas buenas temporadas y subió como campeón de tercera el único de que ocurre cuando baja porque ya no puede tiene deudas es cuando tener difícil pero salud vuelve a salir otra vez pero se encuentra que no tiene posibilidades económicas de continuar porque no tiene ayudas de nada sin embargo el equipo que hemos mencionado si tienen del ayuntamiento tiene subvenciones vamos a poner aquí la reunión salta cruz y por eso es una subvención a mí oa nosotros que la unión le vaya muy bien perfecto no tenemos que no es nada nosotros lo que queremos es la gente del barrio entrenar y jugar allí buenos días y estamos haciendo socios la verdad de mucha gente que está contestando claro porque en realidad la gente no se siente representada por ese equipo y si quiere el salud tiene todavía una memoria la memoria de decir hoy el equipo de salud y entonces ha habido porque ha pasado esto porque ha habido un movimiento contra cuando sale cuando nos salgan a nosotros nos presionan aquí por son testigos expresión cuando salen que han hecho que no han hecho esto fue y estamos en una pared que llevamos un año y medio con todo esto y todavía no tenemos solucionada nada definitivamente todo es un veremos un mañana entrega en este papel mañana soy donde el otro y tú dices yo no sé si todos los equipos tienen toda la documentación que hay que tener para tú competir porque también ahora cuando compite y está bien tienes que hacerte un seguro de responsabilidad patrimonial o un seguro de responsabilidad civil de todo lo que pasa en el campo pero tú vienes y dices oye es que el campo no es mío el campo de usted yo juego en él pero la responsabilidad donde 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 estriba si yo no es mío el campo aquí 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 te pasa algo y nosotros somos los responsables claro claro es que si el campo es municipal o para que la instalación deportiva o federativa ese organismo es el que tiene que tener la responsabilidad civil patrimonial es como para lavarte las manos si si hay un problema en el campo claro pero estamos hablando en el fútbol regional tú no tienes como ciudadano no tienes que darte ningún seguro de responsabilidad pero tampoco tienes capacidad de tu seguridad social claro pero por ejemplo la norma te dice que no puedes vender rifas porque no sé qué entonces pones la no no pones no no pones la voluntad o ponen un ticket y tal no pero el dulce si pasa la responsabilidad mire yo no puedo poner seguritas porque no tengo para poner seguritas si pasa con el campo yo no puedo entrar a la instalación de la zona si pasa algo llamas a la puerta llamar policía porque nosotros somos ciudadanos civiles y cuando ocurre algo yo no puedo actuar de autoridad porque no estoy capacitado ese es el tema porque si hay una responsabilidad como un club hasta donde llega mi responsabilidad y eso casi en eso se lo se lo permite bueno yo he ha sido una pequeña introducción y yo porque hablo así porque generalmente el que va todo el tema digamos jurídico y comentativo en los contactos y si no estamos así nos reunimos ante elecciones como todo con los partidos que posiblemente podrían estar de todos su ritmo buenas palabras pero no ante la solución entre ellos la devolución de las guías no están mirando del campo hagan escritos presentes no sé qué buenas palabras fueron las políticas bueno los problemas que no se preocupen que ahora nos vamos a unir nosotros salimos vamos no nos reunimos con todo todo el alcalde por qué no le dan las llaves exactamente exactamente pues bueno pues habrá que recordar claro pero qué pasa claro pero el responsable de deportes y mismo que fue el que dio la orden el gerente que fue el que dio la orden de lo de la llave cuando decís por qué problemas para que no te en la llave son los que el unión la necesita para existir el montón de el que está nuestra pero aparte de eso ahí dice el alcalde oiga denle las llaves ustedes porque el espacio ese pertenece no al unión pero que según el ayuntamiento dice que al pasar a ser municipal ya la caseta es de ellos a lo que tú dices no espérate tú me tenías también notificado oiga va a cambiar el régimen jurídico y yo digo bueno vamos a cambiar el régimen jurídico pero si yo puedo alegar decir mire me subrobo al tema que tú que la caseta que es mi espacio que lo he invertido porque yo he invertido allí en mi capital no me lo has hecho todo entonces de la noche a la mañana hay una cafetería ahí a partir de ahora es nuestro pero el material que está dentro de la cafetería se queda con una propiedad en la que tú en la porque ella dice cómo cambio es de ellos entonces ellos son los que las ganas pero claro lo que tú lo como todo el mundo sabe para tú ocupar un espacio público tiene que salir una subasta pública fulano toma la cantina para ti venga eso no es así eso de ser abierto porque todos somos ciudadanos de un municipio todos tenemos derecho a la subasta claro y porque yo pongo impuestos yo digo bueno pues yo me quiero presentar al que me supongo es una cosa cerrada está todo dado por hecho entonces cuando tú quieres romper ese muro llevamos un año y medio con esto que aquí están los escritos desde la fecha que se hizo bueno con eso hay una cosa estos son los planos de año 72 con eso hay una cosa que ya y aquí están los escritos mira quiere decir que si tú me das a mí un usufructo es permanente siempre y cuando que no desaparezca yo tengo sus frutos tú lo usa y tú se tiene que ver una resolución en la que diga a partir de la fecha se acaba su fruto claro porque permanente te lo da claro pero como el club es el muerto por eso mismo que estamos hablando disfruten vida bajo menos te lo pone no 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 todos entendemos una casa y hasta que te mueres y si cambia el régimen jurídico tú no tienes que decirme a mí y tener derecho a la impugnación no puede cambiar en contra tuya no pero que ellos no no han aplicado lo que es la legislación si no lo han hecho y como diciendo que como yo mando hago lo que me da la gana y no puedes discutir pues claro si vas a la justicia y vas a un jugado aparte que tarda tanto hay que hacerlo 72 ya ha llovido cuando diluviado ha caído como cuatro diluvios aquí presidente occidental vicente albares pedrillo y ahí está el documento con la federación y mira la federación de hoy no dios actual es el sello actual y un certificado actual cuesta que nosotros vamos a participar los próximos años pero claro pero en fin hemos ido y no estamos esperando que con unos porcentados la federación me imagino que habrá dicho yo yo no es un tema mío claro seguramente es que realmente si te pone a ver el quien tiene que resolver aquí el ayuntamiento la federación organiza hoy por hoy las competiciones evidentemente la tema deportiva y utiliza me imagino que cuando le haga falta lo dejarán a la federación hasta frontería no esto este problema está enquistado entre los equipos de allí pero si no hay más equipo ustedes no se han hecho ese equipo es el grande el poderoso que hemos nombrado sí pero a mí que yo le vaya bien yo me alegro que le vaya bien no es un problema nuestro decir nosotros no queremos quitarle nada ni cogele nada nosotros lo tenemos nuestro espacio donde nos ponemos igual los partidos mira la ley de instalaciones deportivas ahí está ahí está sí que lo hice claro que los equipos los claros sobre todo el ayuntamiento y si hay equipos federados si quieren las pueden leer por eso yo tengo los documentos para no meter la pata cuando hablo pero no hay más lejos sino hablar por encima cualquier equipo federado que haya o tiene derecho al uso y disfrute de las instalaciones y ustedes tienen un sufructo de una caseta bueno yo digo y si a ustedes le hacen vale te quedas con la caseta y van a tener a san joaquín como es que tenemos que ir a san joaquín porque porque ahora el campo de la salud vamos a poner el pero es que hay la salud lo bombonazo pero es que arriba había dos equipos que tenían unas casetas unas instalaciones que parece que se han retirado y el propio ayuntamiento les ha dicho que tienen que que no que no hicieron con nosotros pero como han aprendido les ha enviado diciendo tienen que ustedes que desalojar porque antes no están no van a competir entonces se supone que nosotros vamos a ir arriba provisionalmente pues una de esos sitios no los tiene que facilitar porque nosotros vamos a ir a san joaquín supuestamente porque es una causa sobrevenida no causa sobrevenida es que no es achacable a ti sino hay obras y tú no se puede estar tú me tienes que buscar una solución si puesto sea la solución cuál es si nosotros sabemos que vamos a entre claro queremos afecta a ustedes claro me afecta por nosotros somos de un barrio no somos de que tú no me puedes marcar solamente son del barrio donde está el campo ubicado y de las el nombre que nosotros llevamos el nombre a mucho honor y además fue ha sido siempre un equipo del pueblo salió del barrio salió de la gente del barrio nosotros somos prevenientes todos en el barrio todavía amenala que toda la vida yo estaba ido a la vida a toño a toño que es bueno el tenerife estando internacional con españa perdona que te perdona juvenil que metió el gol en un blento que tal que la gente no lo yo iba al estadio a verlo jugar sí pero cuando la gente tú le dices todo también cuando cantudo yo estaba cuando cantudo fichó en el sevilla estaba en el tenerife aficionado en el juvenil no del infantil la recogieron para el tenerife y ya hubo en el tenerife y el tenerife ya hubo en el tenerife grande y de ahí fue a la selección española que no como ahora el ironín de titulares está como referencia claro sí que no es que hubo las chapas ahí debajo si no es una persona que tiene un persigui en el fútbol si quieres me pueden contestar otros no no si yo que te iba el saludo ha subido y siempre competía entre los mejores que ha pasado en el tiempo eso lo que el saludo en el tiempo como todos los equipos antes la sociedad grande pues se empieza a jugar la lotería que llama la gente entonces no estaba no se había todavía regularizado contra los bingos se quejaron porque el saludo entramos mucho mucha gente lo que se hizo el saludo bien para darle resultados que todos los jugadores en ese momento tenían el mismo o sea había una igualdad que pasa se sube arriba el saludo llega y se subimos pero cuando se encuentra arriba dice bueno vamos a tener ayuda de la administración no pues nada se encuentra con sus propios medios tener que viajar pagar se encuentra que no puede seguir con eso cuando baja baja y es que no la gente dice no el saludo sube con sus medios cuando baja se encuentra que tiene una deuda grande porque debe y entonces llega al pacto con el tenerife se hace cargo de las deudas es normal y entonces pasa a llamarse tenerife salud y vuelve a subir pero es que el saludo en sí mismo de todas las categorías regionales porque tampoco está mal que te arrimes al padre la solución de 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 50 millones pagaba pagaba hacienda le pagaba los viajes todos los otros el que presidente me dijiste él era presidente compadre el que presidente con javier pérez con javier pérez si si porque para situarme yo en el tiempo porque se va javier pérez esto fue una reunión que tuvimos en el hotel mensaje señor Ibañez el vicepresidente del tenedicto y yo y ahí llegamos a un acuerdo de ser filiados de ellos entonces estuvimos 5 o 6 años estuvimos en filiales que luego fue cuando pasó al nombre del IFB que es el salud el IFB es el salud entonces que pasó que se volvió a fundar otra vez el salud claro ¿entiendes? ¿qué le dirán a ustedes? mira, ya nos quedamos con el equipo ¿porven ustedes a empezar? no sí tienen que empezar ustedes con otro no, con el mismo nombre empezamos con el nombre Sporting Salud Sporting Salud bueno, que realmente sigue siendo salud el Wimar es el atletico Unión de Wimar sigue siendo Wimar el Arona es el Furia Arona no, pero después se puso por tener unos legales Unión Deportiva Salud otra vez bueno, después Atlético Tenerife, ¿te acuerdas? no se fue Tenerife ha variado y cuando quieras va acá luego se hizo el Saluteño Saluteño, no recuerdo yo era el presidente se hizo porque el regional a ver, no pasó nada sencillamente que era el Salud el Salud el Saluteño el Juvenil el Juvenil estaba es Isla el Regional no había entonces nosotros intentamos sacarlo también tomé el nombre no, porque nos pusieron pega entonces le pusimos Saluteño pero es que ¿qué tipo de pega la acusión? no, es que la directiva que estaba yo creo que fue como decir vamos a quitar el regional pero lo podemos lo quitamos ahora pero podemos sacarlo más adelante entonces era la directiva que estaba que ellos estaban entonces tú dices bueno pues nosotros nosotros sacamos el regional solo para que seguir porque por el nombre tuvimos que cambiarle el nombre pasarle a Saluteño y en dos temporadas jugamos una final de la copa única que hubo que hubo en segunda que fue contra el Tacoronte jugamos una línea de ascenso se quedó ahí también como todo no había ayuda y nada y al final decimos bueno el equipo lo entregamos porque no podemos seguir porque un equipo regional la gente se cree un equipo regional nosotros no tenemos presupuestado no, no el presupuesto mínimo decir mini para material balones y tal arbitraje son 7 mil y pico sin tener que pagar a nadie pero claro la gente que venga aquí con la seguridad social ya tienes 3 mil euros de gasto no, no tenemos seguridad social no tenemos la seguridad a las motos digo claro porque tú dices un jugador para fichar son mínimo 102 euros eso está si tienes 25 pues ya está 3 mil euros picando no, unos arbitrajes son 180 o 170 300 gente dos arbitrajes en casa tú pones a hacer las cuentas vamos a comprar un equipaje mismo hay que comprar balones mira entonces tú cuando y bueno vamos a desplazarnos entonces le digas coño por lo menos a darle a los chicos algo para la gasolina ¿qué quiere decir? que ya de entrada tienes que luchar ¿qué subvención recibe? ninguna ninguna ¿ninguna? ¿municipal? nada la subvención alguna empresa que les apoye ahí lo que estamos eso es lo que estamos buscando es por qué tienes una anécdota tremenda con las subvenciones del ayuntamiento la cubre la federación a ver siendo alcalde ¿cómo se llama? hermoso 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 color hermoso roja autorizaron darle a la salud 20.000 pesetas de esto hace 40 años si tú nunca devolver entonces un delictivo nuestro que lo tenga la gloria fue más de 30 veces para correr eso y era un toreo de mucho cuidado ¿qué significaban 20.000 pesetas hace 40 años situados? bueno ¿qué podías hacer con 20.000 pesetas? alguna ayuda alguna ayuda porque vendíamos rifa y jugábamos a la lotería casera y con eso yo monté en la lotería casera que después se convirtió ellos saben porque estaba así que esa y otra de las cosas fue cuando ascendió el equipo me llegó Manolo Bello y consiguió con el terripe un partido en el estadio y conseguimos 700.000 pesetas de taquillas que ya eso sigue pero claro ustedes siempre iban apostando fuerte por el salud no nosotros es que el salud el salud en sí mismo nosotros el salud es un sentimiento porque el barrio de la salud claro porque el barrio de la salud antes de hacer los puentes famosos nosotros era como un era aislado tú decías la gente todavía dice vamos para Santa Cruz entonces era como claro la gente estaba todos los días y trabajaba y estaba en el campo no ahora te has vuelto más digamos más urbanita pero antes la salud era mira este cuando estuvo la segunda vez se lo gozó yo claro y el salón empezó a crecer por sí mismo este es Fermín ¿no? el que estamos viendo aquí sí Fermín y Cuco Fermín y Cuco mi Cuco para descanse menuda pareja menuda entrenada Fermín estuvo dos o tres años con nosotros y después ahora está en el Candela Fermín está vinculado aquí en Candelaria Cuco se pegó con nosotros 20 años enterando Cuco siempre fue salida de la historia de la unión deportiva de la salud ahí estuvimos nosotros eso lo que está ellos tres son lectoreros era él ustedes jugaron en la época de no yo pero fueron futbolistas en algún momento yo soy del salón desde juvenil en qué época en el Tochtal San Andrés Perú es sí Taquibón o en Mareo tú estuviste ahí tú estuviste ahí ¿qué época fue la Ananías y toda esta gente ¿no? exacto que llegaron unos pibes y ella era ya pureta bueno le voy a cumplir 79 años si lo ves pasé un año mira aquí tiene 80 y pico pero vamos memoria fotográfica a Manolo sí que me suena la cara y tal siempre ha estado en el fútbol también también jugaste en el Salud yo en el Salud he hecho de todo futbolista hasta recoger hasta recoger balones cuando salen se iba por barran ¿qué les supone a ustedes ver al Salud en esta situación una satisfacción sí pero bueno verlo en la situación una humillación humillación en el sentido de que el orgullo lo tienes de decir oye ¿qué pasa con nosotros? y es como si tú y de excepción ustedes no son nada con quién concretamente con todos con las entidades del ayuntamiento y luego también el equipo que lleva actualmente que tiene cogido el campo porque una soberbia son soberbios ¿piensas que la federación puede hacer algo mal? yo creo que no por preguntar esa duda el campo ya no es de la federación ya ya pero a lo mejor como hay un algo que sí gestionó y nosotros queremos pero si nosotros queremos dejar una cosa bien clara y las cosas bien claras y claras bien 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 es que el Salud desea lo mejor para el Real Unión para todos claro esto es unánime de la Junta Directiva pero también queremos que se respeten nuestros derechos no estamos pidiendo nada más que nuestra solita de entrenamiento en el campo de la salud y la caseta donde tenemos toda nuestra historia ¿a quién a quién le perjudica que nos den eso? que continuemos ¿le han tocado algo de la caseta? no, no nos han dicho que nos han roto nos han roto eso y nos han cambiado pero desde la última reunión que tuvimos nos iba a entender pero claramente que se nos entregaran las llaves para nosotros entrar en esa caseta a ver lo que hay un año y medio claro si no hay nadie que se vaya con ustedes bueno ustedes no la pueden abrir pero vengan no pero la están usando nadie se da por abrir pero bueno vamos a superar pero bueno ¿qué han hecho? si no hay nada tenemos material entregan ustedes aquí vean que está todo el equipo va a empezar y ahí sabemos nosotros que es material el que sea aparte el patrimonio ahí hay trofeos también claro es que lo más grave un templo de inventario pero eso lo tiene pero lo más grave que es el patrimonio histórico de un club y de un barrio donde decir hay fotos trofeos anécdotas placas de todos los equipos cuando el Salud tenía un montón de placas oye esos historios pues vamos a ponerlos como una exposición para que la gente lo vea hay fotos de la época de todos los equipos hay banderines de todos los equipos incluso de Santa Cruz y tú dices oye me estás sustrayendo la memoria eso es lo y tú me dices a mí que no ya oye perdona es que eso que está ahí se estropea aparte del mobiliario como son neveras lavadoras porque eso es lo que puso el Salud tú de un año y medio si es que funciona la lavadora que es nuestra el termo todo eso le costó está ahí es que teníamos nuestra secretaría ahí la secretaría con ordenador máquina de inscribir donde resolvíamos todos los problemas de la Unión Deportiva Salud y ahora somos nómadas ya veremos a ver en qué situación se encuentra todo eso si es que está acá tiene que estar no sabemos por qué no nos dejan no sabemos por qué no y son objetos y trofeos claro tú le dices que todo todo y tú dices la historia la ficha o el que han estado y qué contesta el Real Unión el Real Unión le dice algo a nosotros multi por el foro pero mira oye no hemos tocado nada por ejemplo no nadie nadie primero según fuente Fidelina como se llaman los mallillos fuente Fidelina del Ayuntamiento es que para lo de la caseta tengo que consultarlo con el Unión no eso te lo contesta perdona el Ayuntamiento el responsable el responsable es usted y no me lo dijo decirle al Unión oiga para que no se quede unión pero el conflicto digo vamos a que claro pero no me lo dijo nos lo dijo nosotros siempre hemos todos hemos ido a la reunión para que nos vale los testigos todos han estado siempre durante las contestaciones y yo me levanté de una mesa con él porque le dije usted no entre un trato porque usted no está haciendo está haciendo caso una parte como usted yo tengo que usted tiene que pedirle permiso Unión para nosotros entrar a una caseta que a lo mejor no tiene nada la reunión no tiene que ver pero nosotros para entrar a una caseta le tiene que hablar con la reunión porque la unión la quiere oiga esa caseta es nuestra ahí hay cosas que son nuestras y no sabemos en qué condiciones está otra cosa en el barrio en el barrio usted ha empezado de recoger una serie de firmas no esa parte la gente nos dice estamos haciendo no 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 pero hemos primero hemos optado por la negociación hablar yo soy futbolista en el y me encontré ahí fantástico yo con el barrio buenísimo no lo que está que estamos claro qué problema que estamos con el sastre era el entrenador pero mira estamos estamos haciendo socios pues no lo sabía estamos haciendo hay gente que se está haciendo socios claro estamos haciendo socios esperando porque claro lo que tú no puedes decir a la gente hacemos socios para un club que nos va a salir pero como tenemos supuestamente una pequeña vaga promesa digamos a salir pero no están poniendo tal y dicen mira es que la temporada ya terminó y va a empezar la próxima entonces mire ya no puedes entrar suponemos nosotros que puede ser una táctica tiene los días al final cuando qué plazo tienen para ustedes ya están inscritos en julio en julio en julio tenemos que presentar una certificación esa es la que estamos en el ayuntamiento en el cual nosotros vamos a jugar y entrenar tanto en el campo de la autorización para el campo de San Juan no te voy a enseñar una cosa para que veas tú y entonces pues aquí está la secretaria ya estamos metidos en la federación es que lo que nos está pidiendo la federación es una certificación municipal municipal y que le dice el ayuntamiento que no es el toreo este ahí está lo que usted le dirige no no le dijimos que tengo una conversación con la unión y que no digo que eso no es de ellos sino de deportes entonces me contesta parte que el equipo pide el horario de 8 a 10 de la noche se sabe un río en el sol cuántos días a la semana sí tres como mínimo tres un poco mínimo un equipo y después nos contesta que ya nos dirán cuánto en julio y esto fue el otro día el otro día bueno el 7 el miércoles el día de mi cumpleaños estamos a viernes antes de ayer sí bueno aparte de que ya también se han dirigido hombre hemos tenido reuniones nos falta reunir con el presidente del gobierno es esquinazo lo que ha estado haciendo el ayuntamiento es un esquinazo ustedes se consideran esquivados hombre pero tú vas a decir una promesa para el año que viene ah lo va a gastar y te dice bueno cuando se vuelva la segunda fase del campo les vamos a hacer una caseta y tú dices esqueme tú las elecciones las promesas se olvidan porque no hay nada por escrito claro y por escrito ustedes se han dirigido todos siempre aparte de que eso no 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 todo claro pues está desde el principio al alcalde lo reunimos y dice que no lo había recibido después de un año al final al deporte dice que no lo había recibido el alcalde el alcalde dice el encargado de deporte el responsable como lo llame el secretario pero todos los no pero sabe lo que pasa Pepe que todos lo hemos hecho por escrito no por escrito nos hemos dirigido por escrito nos han obligado lo que nos ha pedido la federación que esté la certificación para autorizar no no esa no esa es como que ya hemos entregado todo entregado el gobierno también ya nos dijo que estamos legalmente establecidos todos y tenemos entonces bueno vamos a ver legalmente tienen derecho a disponer del campo todo pero venga mañana este es un equipo totalmente compañero que totalmente pero pero la gente tiene que estaría con todo porque a la salud le están dando el esquinazo porque nosotros queremos que no interesa que sale porque si acabaron con todo no sé lo que hay yo solo te digo que los todos los equipos estamos dejando al otro equipo no 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 yo no voy a hablar a ver a mí por si se lo toman más que ya se lo toman más las falaces de 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 que pasa que hay hay un bloqueo que bloqueo hay todos los equipos de barrio salud han desaparecido histórico santa fe san gerardo bueno lo de absorbido es una palabra que tú dices para no decir comprado porque fueron comprados bueno pero fueron vendidos exactamente no se puede ilegal y han desaparecido no si no oye perfecto lo hicieron perfecto pero que no hay más equipo usted no ha querido usted ha dicho tú sabes que el monopolio al final termina con todo entonces si tuve un monopolio para un equipo solo y has desaparecido porque yo si no jugaba en el salud jugaba en el Ucanca o jugaba en el santa fe pero todos los equipos que había claro y todos subieron a nacionales de la casualidad y han desaparecido todos ahí había un equipo que era el santa fe el santa fe el santa fe exagerar equipos históricos que subieron a nacionales se llenaba el campo ahora tú dices o ves a un equipo solo porque es un equipo solo o no ves a ninguno oye cuanto más tú ¿por qué la gente? bueno que tampoco si viene por bien de fútbol si es por bien de fútbol unificar vale pero yo no tengo por qué unificar si pienso que tengo un equipo con sentimiento y que quiero estoy arraigado a él y que yo quiero que sea es que los colores el escudo el campo todo es eso ahora tú llegas ahí perfecto oye tú lo has hecho mejor tenemos poder perfecto pero nosotros queremos nuestro huequito es que ellos ellos lo hacen de una forma por los cojones soberbia soberbia ellos quieren la caseta porque dicen que le hace falta pero estamos de ellos de Real Unión sí ellos quieren la caseta sí o no o sí quiero decir la que la quieren también pero es que es nuestra es inmoral ahí lo que te digo es inmoral que tú actúes ellos lo quieren y están en su derecho de quererlo pero es que esa caseta es de ustedes claro ustedes también la quieren es como uno ocupa tu casa o era de ustedes y con pertenencia de salud dentro de la caseta hombre si tú tienes cosas dentro es tuyo mira yo me acuerdo de la Unión que estaba del Pino nos llevábamos súper bien incluso el Unión que en paz descanse tenía la cantina fue demasiado caballero en el fútbol pensaron que le tomaban el pelo yo creo que él tenía una empresa y la hizo grande por algo yo creo que del Pino era una persona muy inteligente que no digo que no lo sean los de ahora pero en la vida tú tienes que negociar siempre o sea lo que tú no puedes decir esto es mío ningún equipo a ver ningún club por muy ya que te hagan porque grande ha sido el salud claro es que le distancias por la historia te vas a la segunda vez y ahí no hay pero no son tú como club que estás usando las instalaciones municipales que son de todo no puedes decir esto es mío esto puede ser histórico pero superior a ninguno no, nadie superior a ninguno todo el mundo tiene un respeto hay unas cosas unas antigüedades que en este caso la antigüedad todo este tema la gente del salud metió a pico y palaizada y trabajó para tener un campo ahí trabajando que bueno no sé qué yo ocurro yo me acuerdo yo me acuerdo cuando la taquilla de salud era del Manolo trabajando el Manolo era de la cafetería al lado vivía al lado vivía una familia que era los encargados del campo o algo así los señores el padre reveronero no, oye pues me acuerdo yo de Don Juan me acuerdo que vivía en el campo una familia tú no se acuerdas de esto una familia que vivía yo jugué en el salud el 25 de julio y cada entrenamiento que hacíamos en el campo era como mínimo 10 cubos cada uno ir a entrenar porque el campo estaba lleno al lado de la iglesia una aclaración el salud juvenil es anterior al salud y hoy viene después el regional entonces porque se llama unión deportiva salud porque se funden en uno porque ya cuando jugábamos se llamaba unión deportiva salud no, se llamaba salud 25 de julio se forma unión deportiva salud y entonces tú dices viene de mucho más atrás de cuando hicieron el campo el salud el salud juvenil que había el juvenil es anterior a la regional la regional se quedó en el 67 pero que ya tiene más de 40 años 50 años 60 años de historia entonces tú estás representando algo que quedó ahí algo que quedó y sinceramente se le une al respeto que hay que tenerle a todos los equipos a todos tengo un año la antigüedad el territorio que ocupa futbolísticamente es que tampoco estás pidiendo nada lo que ha dicho Toño también se ha cabreado con esta gente por eso porque concretamente palabras otra vez yo es que es inmoral para mí es inmoral que yo pretendo una cosa que es nuestra que es la caseta nosotros pedimos ellos que se queden con el campo que se queden con la cantina por eso tiene que intermediar intermediar ya un equipo nada más la caseta y el horario entrenamiento entrenamiento y punto ellos que siguen teniendo sociedad ya no la tienen no cuando la perdimos por eso todo se trasladó ahora estamos en la gestión de volver a la sociedad anteriormente que está vacía vamos a intentar con posibilidades bueno un alquiler tenemos que buscar un alquiler que no sea muy alto porque si el presupuesto del club no podemos pedir que dice tienen un montón de locales vacíos que dice no te he hecho una manita si si mira pero mañana aquí hay pueblo el gran barrio de la salud cuántos mil habitantes tiene barrio de la salud viva el carnaval viva el carnaval y viva y viva y viva y viva y viva y viva no tienes un pabellón precioso que se hizo para la lucha canaria que la llevaba un señor ahí que tiene el nombre y debajo tiene unos locales oye hay que estudiar están vacíos eso tú tienes un pabellón que ahora están haciendo me parece bien un juego de espalos esas cosas y tú dices a ver ustedes han pedido audiencia a José Manuel Bernúdez si estuvimos hablando bueno pues vamos a firmar hasta que tú me has atendido aquí pero tuvimos una reunión y estamos el 5 de agosto no que fuimos todos a ver la foto los puntos a tratar no tenemos las fotos esto esto y esto los pone aquí claro no le explicamos todo lo que había no no después no claro porque nos hicimos una foto que los ha atendido sí pero lo que se habló puntos a tratar eso es lo que ha pasado que no nos han dado por escrito nada puntos a tratar yo he venido con el señor alcalde de Santa Cruz de Giro hemos hablado de esto esto y esto con usted no hemos hablado con el teniente de alcalde no el teniente de alcalde en ese momento que ahora es el mismo que también lleva deporte que es del PP hemos hablado con que nos recibió el alcalde en el ayuntamiento que tenemos la foto por fuera Juan Manuel Bermúdez y ahí está que le habían hecho un escrito un año antes que no había recibido y también nos reunimos con Patricia Hernández del PSOE o sea nos reunimos con toda la fuerza mira que hay sitio en el campo Matías para hacer casetas la van a hacer en la segunda fase pero ustedes no pueden esperar a la segunda fase porque les habiliten un salón de eso y se cogen hacer un despacho y se no pero qué pasa que tú dices la segunda fase no saben nunca cuando por lo menos ya que no me dan la caseta del campo sería una solución para ustedes ya que no me dan la caseta del campo habilítame cuando vayamos vamos a jugar a San Juan y ustedes quedarían conformes con eso de momento si tú a ver tú dices si tú me dices a mí si ustedes siguen yo me encargo de que ustedes vayan a otro salón que no sea esto en el campo como se pone en la sociedad ahí vamos a habilitar no, no me encargo tú me certificas a mí lo que me dijiste que en la segunda fase que posteriormente nos van a construir a mí pero mientras tanto mientras tanto claro es que estamos en las calles como si fuéramos mira debajo del puente mira esto 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 es decir ya lo estamos estudiando es igual a ser así claro y que no me vengan a mí con rollo es lo mismo así que es lo que te dicen respeta tú a un club que va a coger los jóvenes por cierto la idea es hacer también no podemos no podemos ahora la idea como siempre ha sido pero la idea es esa claro pero que sea por la base también claro pero como no te da tiempo prácticamente hacer una base ahora porque como la base la tiene toda a lo que hemos dicho ese club porque se han ido los demás los niños del barrio de los saludos se están yendo a jugar a la cuesta a Candelaria esferico pero que resulta que al tú tener un monopolio de que yo tengo todo si quieres jugar aquí del coste tuyo económico es tanto si quieres que tú juegues uniforme equipaje tú pones las condiciones porque un monopolio si yo no puedo me puedo ir al equipo que esté me puedo ir a Santa Fe me puedo ir a San Gerardo me puedo ir al Cuchi al que tú quieras no me interesa este equipo puedo irme al otro porque al haber competencia tú pones un precio y el que quiera va por allí pero si tú dices si hay competencia dice mira no tienes que pagar cuotas porque hemos conseguido un sponsor hay soluciones pero lo que tú ahora mismo para hacer una base ¿qué haces? bueno si sacamos el regional podemos arrastrar a que ya venga el niño porque era todo planificado en ese sentido ¿regionales hay muchos dispuestos a vivir con ustedes? me imagino que sí porque me hagas grandes y mira que suelta a futbolistas no, tenemos pendiente una reunión para reunir a los chicos que quieran ir nuestra idea es todos los niños mayores de 18 años que tienen edad regional que puedan venir que estén en condiciones del fútbol no pretendemos tenemos que subir ni pretendemos iniciar y ver recuperar la salud que el equipo está ahí recuperar estás jugando eso y entonces después ya se verá como se hizo antes yo estaba en el salud juvenil y jugaba en el regional sí, era un equipito estábamos ahí en segunda peleando y teníamos lo que podíamos y después empezó a crecer pues eso ese es el mensaje me hubiera gustado hablar mucho más con ustedes muchísimo tenemos para hablar para mí ha sido apasionante se han ido casi claro porque son temas que la gente no conoce yo me gustaría que cada uno de ustedes vamos a empezar como Marcial Marcial da un mensaje de despedida a la actualidad y a la situación de la Unión Deportiva Salud está bien dicho así ¿no? Sí hombre dar un mensaje yo solamente daría un mensaje a lo que es a los aficionados de la Unión Deportiva Salud auténtico del Barrio de la Salud que nos apoyen que nos apoyen que ellos son partícipes porque sin ellos no seríamos nada y podríamos participar por lo tanto a la afición que sigan adelante que nos ayuden y que nos apoyen en todos los trabajos que nosotros vamos a llevar de aquí en adelante Muy bien Manolo Bueno el mensaje que yo puedo mandar se lo mando a lo que vamos a tener al lado el equipo que vamos a tener al lado cuando nosotros estemos Al vecino Al vecino con el que hay que convivir Decirle que la lucha entre todos es más leve de llevar ¿no? Sí Y entonces bueno que piensen bien nuestra situación y que hagan lo posible por mejorarnosla que es lo que yo y nosotros deseamos Que los dineros somos y los amos damos Por el bien del Barrio de la Salud en la parte que nosotros podemos decir que estamos trabajando para que sea más cómodo todo el mundo pueda tener un equipo allí con su nombre dentro de su barrio para que los represente y como siempre se ha hecho ¿no? Y eso creo que es lo que nosotros debemos de conseguir con ellos Yo creo que sí que eso se puede conseguir Habrá sido un buen mensaje Renara Bueno yo realmente lo que quiero decir es que lo que sí hay es que nos respeten que este es un club histórico el club más histórico de la capital con dos veces que hace el ascenso a segunda B 33 años en tercera edición unos 15 o 20 años entre primera y primera preferente y 4 o 5 años en segunda categoría por lo tanto tiene un historial impresionante que no lo tiene en la capital ningún club a pesar que las autoridades nos digan que es un club histórico el Real Unión sí señor y lo es es histórico tú te estás refiriendo a los logros por barrio por ejemplo porque no como equipo y entidad cuando tú dices histórico estás diciendo los logros es deportivo los logros es deportivo porque la Unión tiene 112 años una historia importante y es de la capital sí pero que el saludo ha logrado categorías que la Unión todavía no ha llegado eso es lo que quería hablar perdona el historial tiene 51 años también sí sí que ya tiene años bastante 53 son 67 por lo tanto lo mismo que nosotros respetamos 56 respetamos respetamos a la Unión a la Unión que no respeten nosotros sí claro oye no tiene por qué no respetarlo yo estoy creo que lo que haya con el Ayuntamiento y con ustedes no tiene que arreglar el Ayuntamiento es que no la Unión se tiene que quitar por el lado es que la Unión tampoco facilita la solución pero no es la Unión quien tiene que arreglarlo ¿qué dice? mensaje tuyo Matías no el mensaje mío esto es una cosa un proyecto que nosotros hemos hecho pensando en volver a retomar lo que es nuestro barrio nuestra zona todas esas cosas sí queremos que la gente se dé cuenta de que para sacar estas cosas que habla mucho todo el mundo quiere de que debemos arrimar el hombro haciéndose socios estar ahí y después esto es una directiva abierta quiere decir que todo el que quiere estar para trabajar está que en vez de decir cómo puedes hacerlo que venga a trabajar nosotros no ganamos nada particularmente todos somos jubilados y estamos y lo que tenemos a hacer nosotros es volver a tener la dignidad dignidad que pertenecemos a un barrio que ha tenido un equipo y que muchos hemos estado implicados aquí y que nos da cierta cosa entrar al campo de la salud de todos y ver que nosotros no estamos y eso queremos decir bueno vamos a empezar y tal ¿por qué? porque cuando tú recoges un patrimonio un legado tu función es mantenerlo y mejorarlo entonces es como el que aprende el que enseña el que tiene yo mi obligación es enseñar para que mejoren los que vienen detrás entonces ¿qué significa? que el fútbol sigue siendo un deporte de todo y queremos que sea de todo otra cosa son los profesionales el Madrid el Barcelona el Tenerife pero los equipos es que se han perdido los equipos de barrio porque tú analizas ha desaparecido Toscal Salamanca todos los equipos Buenavista todos esos equipos que formaban de barrio de Santa Cruz el Perú regional se han desaparecido porque llega claro llega un momento que han ido muriendo poco a poco y lo han dejado morir entonces tú dices coño queremos estar ahí no podemos molestar a nadie pero parece que sí que no podemos salir bueno el mensaje es que vamos a seguir mientras podamos hasta el final para lograr que volver a vivir y volver a estar ahí en el fútbol además que da la casualidad que cuando íbamos a jugar fuera se acuerdan más de nosotros y nos respetan más cuando vamos fuera que aquí o sea en la capital cualquiera que íbamos a jugar decía el mismo presidente de Salud teníamos una admiración espectacular de la gente pero no vemos el trato hacia nosotros como dice aquí no es un trato contra si quieren que ustedes de ayudarte sino de que no salga es la impresión que tenemos mientras nos demuestran lo contrario vamos a dejarme ir vamos a dejarme ir te van poniendo sí pero no mira ven mañana que estoy ocupado mira es que no podemos ahora se va yendo el tiempo llevamos un año y medio de gestiones pues vamos a ver si bueno bueno yo quisiera desde aquí si me está oyendo la delegada de deporte te van a ir te van a ir la delegada de deporte que la reunión que tenemos que todavía ella nos ha dicho el día que diga el día ya porque la necesitamos para poder tener un sitio donde poder jugar y que pedimos la caseta y pedimos el horario de entrenamiento nada más que eso muy bien bueno y yo ah espera termina bueno y darle las gracias aquí a a a a radio gracias a ustedes por estar aquí por la atención que nos ha dado que son además los primeros medios informativos que nos han dicho que se han hecho eco de nuestro problema nada más facilitarte muchas gracias y muy agradecido nosotros somos del fútbol regional y siempre vamos presumiendo por ahí de que apoyamos al fútbol regional ustedes son del fútbol regional yo los conozco de toda la vida todos creo y hemos sufrido por todos lados y hemos sufrido y yo para despedir digo les recuerdo a los dirigentes que se apuntan o que van destinados por los partidos políticos antes durante y lo que dure el mandato que tengan que los equipo por si no lo saben por si no lo oye la delegada que alguien se lo diga los equipos de fútbol hay que respetarlos las entidades deportivas a todos por igual claro porque hay unos que son que tienen más antigüedad que otros y tienen una historia más dilatada y se le admira y se le respeta y se le tiene el debido cariño pero hay que tratarlos a todos igual así que vamos a ver si este problema de la salud se trata con atención con cariño y con dedicación porque la propia ley lo brinca la ley de identidad deportiva la ley de instalaciones y demás la ley canaria y todo con la ley está aquí yo solo les digo a tanto a la unión como a la salud como a la salud como a la unión no se enfaden entre ustedes y que esto lo solucione el ayuntamiento las instalaciones son públicas son municipales quien tiene que arreglar esto no es la unión que no quiere ni el salud que no quiere el ayuntamiento así que esperemos darle las gracias encantadísimo tenerlas dos ustedes ya saben que cuando quieras estamos aquí ya sabes donde vivo te venimos a buscar ya no te vas a perder como hoy y nada hasta la próxima esperamos Frank que cuando vengan aquí serán para para tomarnos algo por ahí y se le da que todo ha salido traemos las viendas perfecto me pasa para acá eso por favor si como no pues nada hasta la próxima venga chao